Hola a todos chavales, aquí Ghost326, bueno, aquí os traigo el episodio 2 de Assassin's Creed Que bueno, para los que hayáis venido un poquito tarde, os explico Hemos recuperado el fruto del Edén, pero no nuestro protagonista, el Tair, sino uno con los que iba el Tair Y bueno, se presentó, nuestro compañero se presentó en el castillo con el fruto que no podíamos conseguir nosotros Y detrás de él, trajo un batallón entero de templarios y de todo Así que bueno, vamos a seguir con el juego Bueno, pues vamos a por los templarios Venga, pues déjame que los despachos rápido Venga, vamos para allá, vamos a darles una lección A ver, con la espada Ya voy a llegar aquí en plan triunfal, ya lo veréis En plan triunfal Ya Aquí estamos, aquí estoy llegando ¿Qué pasa? Vamos para allá Va, uno de nada ¡Venga, tío! ¿Qué haces? ¡Zasca! Todo el estómago ¡Hala! Otro estómago menos Vamos a seguir para abajo Bueno, aquí valientes Venga, venga ¿A quién se atreve? Venga, venga, venga ¡Uy! Venga, tú el siguiente Venga, tira Yo tengo todo el día ¡Ah! ¡Qué dicho me ha dado! ¡Pues, tío! ¡Ahí! ¡Zasca! La próxima Le das Otra vez Vamos para abajo Venga No, no, no Vamos por medio Venga Venga Venta acá ¡Zasca! Uno de dos Vámonos Que nos caemos ¡Joder! Dos por medio, macho ¿Qué te dejan pasar? Estos aquí corriendo Como locos ¡Vamos, corre, forest! ¡Corre, forest! ¡Corre, forest! ¡Corre, forest! ¡Corre, forest! ¡Corre, forest! ¡Vuelve a vaciar! ¡Es una orden de almoveniz! ¡Cone! ¡Vamos! Avanzando la memoria a un bloque más reciente no se como he rependido el ataque en el momento por qué correrá de esa manera vamos para arriba escaleras chavales, como he dicho en el anterior episodio, escaleras este lugar va a ser muy importante también en el Revelations no os digo más, que si no lo hago os chafo el juego yo tampoco lo he jugado, pero es por lo que he visto en los trailers y todo en el trailer del juego o dejo que lo escuchéis sale el sonido y a la media hora lo matan vuestro pueblo está en ruinas y casi no os quedan provisiones cuánto tardará tu fortaleza en rendirse tus hombres te serán fieles cuando les falte la comida y no tengan agua bueno, ya verás, ya verás lo que te va a venir ya verás la idea en la que te va a caer encima, macho bien, entonces les daré lo que quieren seguidme y hacedlo sin vacilar demostradle a ese loco que no conocéis el miedo en nombre de Dios bueno, vamos a hacer el salto a la fe bueno, a mí se parece que se ha roto la pierna claro, es que las máquinas son las máquinas y... que dolor no doles tanto bueno, vamos para allá no doles vámonos por aquí ya veréis que trampita han puesto es algo que me he caído voy a subir pa arriba claro que sí, que ya sé que sé cómo escalar no falta cómo lo expliquéis ahora cómo se hace Joder, tiene que tener unos brazacos este tío Fíjate, que salto a pegar ahora Tiene unos brazacos Madre mía Veleas, veleis, vais a ver chicos lo que les espera De ahí el chiste Por eso he dicho que no saben lo que se iba a venir encima Sin tus huestes, tardará un tiempo en atacarnos de nuevo Dime, ¿sabes por qué has triunfado ahora? Por escuchar Si hubieras hecho lo mismo en el templo de Salomón, Altair Todo esto se habría evitado Bueno, perdón Ahora nos van a degradar Y nos van a volver a... Como si fuéramos un aprendiz Nos van a asesinar Y vamos a volver como si fuéramos un aprendiz Ahora lo vemos Ahora lo vamos a ver Te las recordaré La más importante Aparta tu hoja De la carne del inocente Lo sé Y contén tu lengua Hasta que te dé permiso para usarla Si también conoces el precepto ¿Por qué mataste a ese viejo en el templo? Era inocente No tenía por qué morir Eso viene en el episodio 1 Si no lo habéis visto pues... Tu insolencia no tiene límites Os dejo un link Para que veáis el episodio 1 Yo mismo te lo arrancaré con mis propias manos La segunda norma es la que nos da fuerza Esconderse a plena luz Camúflate entre la gente Y fúndete con la multitud ¿Lo recuerdas? Por lo visto has preferido exponerte Y llamar la atención antes de atacar Tu peor infracción Ha sido a la tercera y última norma Nunca comprometas a la hermandad Su significado es obvio Tus actos nunca deben causarnos daño Ni directo ni indirecto Pero tu egoísmo en Jerusalén Nos ha puesto en peligro a todos Estoy así de callado para que escuchéis Nada más Como haya ido Todos los hombres que hemos perdido Han muerto por tu culpa A ver, ¿por quién vas a asesinar? Por mi culpa No hay otro para hacerle la culpa Como he dicho chicos antes No soy un traidor La asesina Tus actos indican lo contrario No me has dejado elección La paz se ha contigo Altair Como veis Los sacan del ánimos Aún así voy a sacarle Lleva mucho rato dentro Así que bueno Yo creo que Va a estar bien ya Parar aquí Porque si no esto se va a alargar mucho ya Así que bueno Termina esta secuencia Y corto No creo que eso haga falta Warren por favor Vale Bueno chicos Parece que la secuencia ya se ha acabado Así que bueno Espero que os haya gustado Que Darle a favoritos Al like Y todo eso Y todo eso Perdón Y nada Y si Os ha gustado este episodio Pues Esperaros al tercero Un saludo Y hasta la próxima Adiós 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 Adiós